Este castillo es el más antiguo de Eslovenia. Tiene ya más de mil años. Pero esto era la residencia de vacaciones de Kijen, del mismísimo Tito. ¿Te gustó Yugoslavia? No. ¿Qué pasa, diligentes? Mirad dónde nos encontramos ahora mismo. Seguimos en Eslovenia, estamos en el lago de Vled. Tenemos aquí unas vistas increíbles con una iglesia que está en medio de una isla, un castillo en un acantilado y algunas sorpresitas más que hay por ahí. Así que bueno, si queréis saber cómo es este lago de Vled, quedaos en el vídeo y vamos a las diligencias. ¡Vamos! Bueno, pues antes de llegar a la estación, un desayuno por aquí al lado del río, tomándome un cafetito y aquí mi granola con mi yogur y nada. Increíble momento. En todos estos países está muy de moda lo de que cuando te traes la cuenta y el datáforo, en el mismo datáforo te dan la opción de añadir propinas. Te dicen, puedes dejar propinas si quieres, te meten ahí una presión que no vas a quedar mal, ¿sabes? Le dejas ahí un poquito de propina pues porque si no quedas como el ratón. Eso tarde o temprano llegará a España, no sé por qué no ha llegado ya. Encima con la poca propina que dejamos en España. Acordaos, de aquí a un año como mucho eso ya está instauradísimo en España. Bueno, diligentes, pues estamos en el bus de camino a Bled, 5.90, costaba ya un poquito de cola. Había que comprarlo ahí en la oficina, pero bueno, estamos ya de camino, una horita de viaje. Esto está petado de gente, muchísima gente en el bus, así que a ver cómo está Bled. Bueno, diligentes, pues ya estamos en Bled, en lo que es el pueblo. Hemos tardado una horita o cuarta o así. Y bueno, pues aquí tenemos un hotel, unas casitas. Aquí pues típicos sitios para comer donde te cuesta un riñón seguramente. Tiene toda la pinta de súper turístico. Así que bueno, vamos camino del lago y a ver qué diligencias nos encontramos por aquí, ¿no? Pues tengo aquí detrás esta iglesia bastante chula y vamos a ir ahora mismo al castillo de Bled, del que ya tenemos entrada y comprada ya con tiempo para no hacer cola ni esperar ni nada. Ponen este cartel que en 15 minutitos subiendo y ya pues ahí tienes el castillo. Ya que estamos aquí, pues lo más lógico es subir al castillo, lo vemos y bajamos luego al lago y hacemos el recorrido a la iglesia que hay en el centro de la islita. Entonces nada, vamos a hacer los 15 minutos estos caminando, que por cierto tiene unas vistas bastante guays. Tiene como un recorrido todo verde. Bueno, ya hemos llegado a la parte de arriba, casi en un castillo, pero voy a asomarme aquí a ver estas vistas brutales. Hay bastante gente, muchos turistas, pero no es algo exagerado que sea masivo, que no se pueda ni caminar. En plan, se ven que hay bastantes visitantes, pero es algo que se puede sobrellevar, está guay. Así que voy a esperar un poco para hacer aquí la toma. Pues buena vista, ¿no? Joder, en todos los sitios tiene que haber pacos ahí, tardando 10 minutos para hacerse una foto tomando los huevos. Habéis visto y he tardado nada, 10 segundos, 20, dale, siente. Estáis ahí como un pacardo, haciendo perder el tiempo. Tenemos aquí una vista letal de los Alpes-Julianos. Estamos muy, muy cerca de la frontera con Austria. Aquí ya es 60 kilómetros, ya es Austria. La vista buena buena está aquí, ¿eh? Mirad, con la islita, con la iglesia, todas las barquitas. Que ya haremos alguna en un rato. Pues este castillo es el más antiguo de Eslovenia. Tiene ya más de mil años. Y bueno, pues ya estamos aquí, vamos a ver qué tal. Tiene buena pinta. Aquí dentro del castillo hay como diferentes exposiciones. Me parece como la evolución de las civilizaciones aquí en Eslovenia. Esto ya es, pues cada uno que venga y que se haga su tour largo y tendido. Es la que tienen liada aquí ahora, ¿no? Wow. Esto sí que es una diligencia. Vamos a estar haciendo aquí como una pequeña obra teatral. Pero claro, esto está en lo menos, yo no entiendo un flow. La terraza letal. Las cosas como son. Aquí te tomas un café como un señor. Bueno, pues ya es hora de bajar de vuelta. Tengo ganas de estar a orillas del lago, ¿eh? Hemos llegado a la parte de abajo. Ya estamos en la orilla. Esto es una locura. En foto parece mucho más pequeño de lo que es en realidad. Mirad las montañas al fondo. Todo tan verde. Wow, esto es una maravilla. Como me ancho a la parejita para que les haga la foto, ¿eh? Típico puentecito. Qué típico, ¿eh? Aquí el corazón. Yo la próxima vez que vengo aquí, vengo con esposa, ¿eh? La vista que hay ahora es alucinante. Rodear todo el lago, yo creo que dos horas fácil, ¿eh? Cero bromas. Esto es una brutalidad. Mirad aquí para bañarse y tomar el sol y todo el día. Esto es conocido como la Villa Bled o Villa Belvedere. Ahora mismo esto es un hotel y un restaurante. Pero esto era la residencia de vacaciones de ¿de quién? Del mismísimo Tito. Aquí estaba él. Se pegaban unos veranos criminales al lado del lago Bled. Mirad. Sus escaleras, ¿cómo bajaba? Bajaba por aquí. Y decía, Dios, qué guapo. Guapísimo. Aquí es donde se reunía con los representantes, con los políticos de otros países. Mi gente, eres un representante de Egipto y te invita aquí, Tito, a esta Villa y te cagas para atrás. Cuando el canal de dinero y me lo pueda permitir, pues mira, venimos aquí de vuelta y pasamos una noche en este hotel. Pasando una noche en la residencia de Tito. ¿Cuánto hemos caminado ya? Así es que vamos a dar la vuelta. Ahora me han quedado un cacho para dar la vuelta entera, pero... Ahí está el castillo. Es hora ya de coger un marquito de estos. Pledna se llaman, así que voy a preguntar cuánto vale. Y vamos para allá. Quiero ver ya esa islita. Hola. Hola. Come with us. How much is it? 18 euros for each, 18. Going back? Yeah. Now I'm going to the island for 45 minutes. 45 minutes. Okay. Okay, perfect. Good. 3 euros. Thank you so much. Yes. Here. Free free. Hello. Bueno, ya estamos aquí, 18 pa barrios. Esto hasta que se llene, imagino. Bueno, pues arrancamos aquí, en la plena. Según han leído aquí en el tique que nos han dado, pone que esto data en 1700 cuando se empezó a hacer esto en el Lago Oble. Oh, vaya con nuestro colega. Very strong, huh? Every day? How many trips? 2, 3? No, a lot. No, a lot of people. No, a lot of people. Oh. Oh. Mira que arte tiene el colega. Maybe, maybe one of you can sit in front of this. One in front of, one in the middle. Here? Yeah. I go. Go to the end, maybe? Thank you. Vaya. Balance. Thank you. Yeah. Better. Me ha dicho que me ponga aquí el coleguita. Espera para que esté más estabilizado. I can't see you in a slow wind. Did you like Yugoslavia? Yugoslavia, no? No. No hay ningún tipo de cambiar. I live like Yugoslavia, no hay ningún tipo de diferencia. The same, ok. The same, yes, yes. Government wants money, no problem. You must work again. You're European or you. Que se la pela. Que tiene que currar igual para ganar pasta. Que le da igual. Ser Europa que no Europa, que igual el Navia que es Llovenia. A la máquina. Mira, estamos llegando ya. A ver, que la aparque el colega, que la amarre. Y subimos para arriba. Y si tenemos 45 minutos. Pues ahora. Pues salimos ya. Bueno, pues ya estamos aquí. Ahí tenemos el castillo que hemos visitado antes. Ahora estamos ya por fin aquí en media. El hombre también ha dicho que todo el recorrido completo del lago, todo alrededor son 6 kilómetros. Así que eso es lo que vamos a hacer al completo. Aquí estamos, que es la iglesia de la Asunción. Ya que estamos aquí, pues vamos a hacer la subida. Esa campana que suena continuamente es porque la gente la toca. Es una tradición tocar la campana tres veces. Tres danos, ¿vale? Tres danos. Tres danos. Tres danos. Vale, ahí hay una mujer que lo está haciendo con la ayuda del jambo. Así que tan fácil no era. Yo lo estaba haciendo encima con una mano solo. No te voy a mentir, qué dolor pagar 10,50 euros para esto, ¿eh? Pero menuda estafa, chaval. Yo pensaba que subías arriba. Bueno, o sea, qué historia. Madre mía, la clavada, tío. Claro, entra y salida, ¿eh? Madre mía. Qué desplumadores son los eslovenos, ¿eh? Haceros a la idea. Si queréis venir aquí al lago de Bleda a hacer el mismo recorrido que he hecho yo. Contad con 10 euros más o menos, un poquillo más. Y de vuelta en autobús. Casi 20 euros lo que es la barquita hasta la isla. Ya vas por 30. Luego, si quieres entrar aquí, otros 10 pavos. Si dejas 40 nardos, facilísimamente. Y como te dé por comer o algo por aquí, menuda arruinada. El lago de los desplumes. Buah, soy un pedazo de imbécil. Casi me voy sin ver esto. Joder, yo pensaba que solo era la iglesia, claro. La entrada también es para esto. Bueno, los que se 10,50 euros se están rentabilizando un poco más. Buah, qué imbécil, tío. Porque me ha dado por dar una vuelta, pero... Joder, no me entero ni de... No me entero de una mierda. Mirad esta diligencia. Este reloj está muy guapo, ¿no? ¿Sabes cómo funciona el reloj que está justo en lo alto? A ver a dónde va esto, porque sigue habiendo escaleras. Hostia, qué susto. ¡Guau! Presenciando en directo una campanada. Increíble, chavales. Y aquí las vistas. Hay una red. La residencia de Tito ahí delante. ¡Guau! Bueno, a ver. Está bien, pero no ha llegado, yo creo, a rentabilizar los 10,50 euros que me ha costado esto. Estas escaleras que hay, que llevan de abajo al muelle, aquí arriba, donde está la iglesia, son tradición cuando la gente se casa, el novio tiene que ir desde abajo, cargar a la novia hasta arriba, porque eso la asegura como éxito en el matrimonio. Bueno, son 99 escalones, yo no me creo que aquí alguien no se haya desgraciado por hacer la broma de subir a la novia 99 escalones, aquí alguien se ha reventado 100%. Mirad lo azul que se ve el agua aquí, azul turquesa. Incredible. Nada, estamos ya en el viaje de vuelta, vamos a dejar aquí el vídeo de hoy. No seáis cabrones y suscribíos y dejad like y todas las diligencias. Y nos vemos en el siguiente vídeo, dirigentes. ¡Venga!